Las fuerzas especiales de Rusia se han enfrentado durante todo este sábado a un grupo de rebeldes en la república de Ingusetia, ahí en el Cáucaso. Están en estos, bueno, la verdad es que durante todo el sábado cercaron a un grupo que preparaba atentados en toda Rusia. Y a Vladimir Putin les mandó toda la fuerza posible para aplastarlos. Parece que ya ha sido sofocado este intento de, pues, entre revuelta, etcétera, etcétera. Por ahí está interesante la situación. Fíjense que también se está reportando que Rusia destruyó objetivos aéreos en el Golfo de Finlandia cuando quisieron atacar un puerto cerca de San Petersburgo. Tendremos los detalles en unos instantes. Hola, amigas y amigos, qué gusto saludarlos en el canal. Ha sido un sábado muy movido, pero lo significativo es esta operación que se estaba dando en la república rusa de Ingusetia. Ahí en el Cáucaso estallaron los combates entre las fuerzas de seguridad del gobierno del presidente Vladimir Putin y rebeldes, según se estaba comentando. Bueno, pues, este ya es una situación que viene de mucho tiempo, pero había sido sofocada. La verdad es que había bajado mucho el nivel de, pues, rebeldes que había en Ingusetia. Fíjense que se estaba señalando por muchos medios que las fuerzas de seguridad de Rusia estaban involucradas en un enfrentamiento con presuntos militantes en la ciudad Karavulak, en la república de Ingusetia. Según la fuente de noticias rusa, el canal de Telegram Baza, testigos presenciales informaron que, bueno, en el enfrentamiento que duró todo este sábado, parte del domingo, participaron lanzagranadas arsenal automático. Según se informa, los combates se localizaron en un edificio de apartamentos donde las fuerzas de seguridad bloquearon a presuntos militantes. Las fuerzas de seguridad afirmaron que los combatientes estaban planeando una serie de ataques de terror en toda Rusia. Rusia, estos, este grupo, algunos lo están, este, como ligando a varios, a otros grupos como el que hemos visto en Siria, actuando durante mucho tiempo. La realidad de las cosas es que, pues, es difícil a estas alturas, en este momento, hablar de qué fue lo que ocurrió, porque sí, todavía, se habla de cuatro calles, es un conjunto de cuatro calles, más o menos, este, varios edificios en los que estarían. Hay algunas imágenes que llegaban desde allá. Ahí escuchan ustedes explosiones. Y, bueno, ahí se ve, se escuchan. Estaban. Estaban ahí los combates en esta parte, en esta república de Ingusetia. Hay otras imágenes más que están. Se las pongo también. Toda, sí, toda la zona. Toda la zona estaba bloqueada. Es el servicio de operaciones especiales de Rusia. Ya, el FSB, por ahí está todo bloqueado. O sea, la realidad de las cosas es que está la ciudad en régimen de antiterror. Este es otro más. Pues, ahí están. Parece que, obviamente, los tienen rodeados, así que va a ser muy difícil que logren, pues, librarse. Pero así están las cosas en Ingusetia, donde, pues, ha habido rebeldes mucho tiempo. Pero, finalmente, parece que habían sido las cosas calmadas, tranquilizadas. Pero, bueno, ahora llama la atención. No se sabe si esto tenga algún nexo con la OTAN, con algún aparato de inteligencia de otro país, que sea algún regalito para Vladimir Putin, como los muchos que le habían prometido que ocurriría. Fíjense que también en Cateribungo, en Rusia, se hablaba de que algunos milicias anti-Putin habrían hecho, pues, habrían hecho una explosión en una subestación eléctrica en esta ciudad de Caterimburgo, Rusia. Y, bueno, según Andriy Yusov, portavoz de la inteligencia de defensa ucraniana, algunos ciudadanos de Rusia que no pueden soportar el gobierno de Vladimir Putin, fueron los que participaron en este hecho en Caterimburgo. Y, bueno, lo otro también es que intentaron atacar un objetivo, intentaron atacar un puerto cerca de San Petersburgo, y, finalmente, Rusia destruyó estos objetivos aéreos, seguramente drones. El gobernador de Loblas de Leningrado de Rusia, Alexander Drozdenko, afirmaba este 2 de marzo, sábado, que la defensa aérea derribó objetivos aéreos sobre las aguas y la costa del Golfo de Finlandia. Las afirmaciones de Drozdenko se produjeron después de que los medios estatales rusos escribieran sobre explosiones cerca del puerto de Bronca, en San Petersburgo. No hubo daños en el distrito Lomonosovsky, de San Petersburgo, afirmó el gobernador en Telegram. También se impusieron restricciones a la salida llegana de aviones al aeropuerto de Pulkovo, en la noche de el sábado. Hay un video de cómo reaccionó la defensa aérea de Rusia. También se los pongo a continuación para que ustedes puedan, pues, ver ahí cómo fue la reacción de la defensa de Rusia, y los hechos en este puerto. Aquí está. Esa es la cámara. Y ahí se puede apreciar la defensa aérea. Drones, drones, seguramente, que han seguido llegando. Y que están siempre, bueno, dirigidos o incluso facilitados desde países bálticos. Esa ha sido constantemente la acusación de Rusia de lo que está ocurriendo ahí en el tema de los drones que llegan en esta parte a muy buena distancia de Ucrania. Así es que, según esto, según el gobernador de San Petersburgo, Alexandre Beglov, dos edificios resultaron dañados tras un incidente no especificado en uno de los distritos de la ciudad a principios del 2 de marzo, en las primeras horas de el sábado, estos dos edificios dañados. Por ahí están. Pero bueno, ya hemos visto ataques en Belgorod, en Bryansk, en Oriol, y en Leningrado, y otras regiones. Ataques que llegan desde Ucrania, desde luego, y que son patrocinados, como le digo, por la OTAN, o por lo menos ahí ya vimos una filtración el viernes de un audio de los alemanes diciendo cómo van a destruir el puente de Crimea con misiles Taurus. Luego dicen, luego salen a decir que fue Ucrania y que hizo esto. El otro, ahora, pues ya hay una evidencia clara, un audio, que nos los demuestra, que en realidad lo que sospechaba todo mundo, que es la OTAN, que es Alemania, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, etcétera, los que hacen todo, y Ucrania es el que pone el nombre y se lleva el título. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos.